¡Felicidades a todos los iruneses, irunesas, en especial a la compañía de La Berría, que las solemos tener aquí, en especial el día de San Pedro y el día de San Marcial, que disfrutéis de cada paso en estos días y os animamos a que lo disfrutéis en Estevenea. ¡Gora Irún y gora San Marcial! Estamos aquí en el bar-restaurante Estevenea, en el barrio de La Berría, un barrio y una compañía que en los últimos años están realizando más actividades, más allá del alarde en sí, y para eso estamos con Javier García, al fer de la compañía y también que estás metido en varias de las actividades y por eso hablamos contigo, para que nos cuentes un poco las novedades de este año y un poco las actividades que venís realizando. Muy buenas lo primero. Buenas tardes. Bueno, para este año, como bien dices, tenemos organizadas varias actividades. Las novedades principalmente son la visita guiada que realizamos el domingo pasado, una actividad que era la primera vez que se realizaba, y luego a partir de este sábado comienzan los talleres de música para niños, que se prolonga durante tres sábados consecutivos. Luego tenemos previsto también realizar un concurso de fotografía, el tradicional concurso de dibujo y pintura, y bueno, en principio eso sería lo más destacado que vamos a llevar a cabo de aquí hasta el Día de San Marcial. Por empezar, en orden, realizasteis la visita al barrio. ¿En qué consistía exactamente? Bueno, la idea partía, a lo mejor era un poco copiar algo que hacen otras compañías, como por ejemplo la PICE. Era una idea que nos gustaba, entonces se planteó la posibilidad de llevarla a cabo en la compañía. Por un lado, se buscaba el aspecto lúdico, es decir, pasar un día en familia, entre amigos, por el monte y demás, pero por otro lado veíamos interesante también el aspecto de conocer un poquito más en profundidad la relación del barrio con la compañía. El barrio, como sabes, Olaverría es un barrio muy grande, con mucha historia, y bueno, era un primer punto de contacto para ir relacionando esas cosas, la compañía con el barrio y demás. Y bueno, en principio la idea era esa, se hizo, ha salido bastante bien, y creo que la vamos a repetir en sucesivos años, porque como te decía, el barrio es grande y nos permite modificar recorridos y abordar otros aspectos. ¿En esta primera edición algún dato que sorprendiera más a la gente? ¿Alguna historia peculiar? Bueno, principalmente que a lo mejor, sobre todo el tema de límites del barrio, ¿no? Ten en cuenta que empezamos en la plaza Urdanivia. Mucha gente seguramente desconoce que esa parte de Irún pertenece o está integrada en el barrio de Olaverría. Luego, la historia de distintos aspectos ya del ámbito rural, caseríos que estuvimos viendo, macacha, macachondo, y luego también, por ejemplo, que la compañía en Orígenes, o casi al principio, salía de abajo del caserío Chiquillo, es decir, salía de la Rendi. Datos que muchas personas pues no conocíamos y que los hermanos Aramburu nos fueron ilustrando a lo largo del recorrido y fue realmente interesante. Muy bien, pues animamos a la gente a que se anime para el año que viene, que seguro que es un éxito otra vez. En cuanto a la música para los niños, ensayar con ellos, un poco aprender lo que es la música, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa y qué me puedes decir? También un poco de la misma manera es una actividad que no es original nuestra, sino que ya la habíamos visto en algún otro sitio. Se trata de ir, los chavales cada vez desde edades más tempranas tienen la inquietud de incorporarse a la compañía, de formar parte de ella. Y entendíamos que una de las maneras era propiciando esa integración a través de enseñarles, de que tuvieran contacto con la compañía, que empezaran a aprender a tocar. Entonces, bueno, se decidió poner en marcha y yo creo que este año es la, si no me equivoco, creo que es la cuarta edición, la cuarta o la quinta edición. Y, bueno, se les va enseñando, vienen de todas las edades, no hay un límite de edad, vienen muy pequeñitos, pues hasta 14, 15, 16 años. Y, bueno, se les enseña principalmente, tanto con el chivirito como con el redoble, las canciones de San Marcial, las canciones que tocan las compañías de San Marcial, de la larga de San Marcial. Y, bueno, es una experiencia muy bonita, resulta gratificante para todos, para ellos y para nosotros. Y, bueno, por último, nos vamos a centrar en otra de las actividades, aunque ya me has comentado antes que hacéis más. Pero, bueno, por resaltar alguna, el concurso fotográfico sí que es verdad que es un tema llamativo para la gente, para que se anime a participar. El que quiera participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo consiste? Me pillas un poco fuera de juego, porque no tengo ahora mismo las bases. Están aprobadas. Es un concurso muy sencillo. Puede participar cualquier persona, no tiene que ser del barrio, pero sí el tema, lógicamente, tiene que estar centrado en la compañía de Ola Berría. No solo en actividades de la larga, o sea, es decir, cualquier otra de estas actividades de las que estamos hablando también pueden entrar dentro del concurso. Cada autor creo que puede presentar, creo que son tres fotografías, y, bueno, se establecerá, las bases se pondrán, se publicarán, porque todavía es una cosa que es un poquito más a largo plazo. Además, el concurso será después de la larga de esa marcial. Para que tengan la opción de sacar fotos. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya se publicarán las bases y, bueno, mantendremos a la gente informada y esperamos también que sea un éxito, como lo están siendo el resto de las cosas que estamos llevando a cabo. Bueno, por último, felicitar a la compañía de Ola Berría, sobre todo porque es un ejemplo para otras compañías, sin tema de redes sociales, información, Twitter... La verdad que es una compañía que, por lo menos, informa de lo que hace constantemente. Sí, hay un grupo... La comisión la formamos, un grupo de personas con ganas de trabajar, con inquietudes, que es muy importante. Y, bueno, entre todos vamos haciendo la compañía. Vamos haciendo la compañía y la verdad es que el resultado, de momento, está siendo bueno. Ya se recogen frutos, entonces. Sí, 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 sí. Todo cuesta trabajo, es trabajo al final, pero, bueno, estamos bien organizados. Ya digo, es un grupo de trabajo muy majo. Ten en cuenta que en la comisión estamos 25 personas y, bueno, la cosa va bien. Pues qué ricasco, Javier. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nosotros nos quedamos aquí, en Esteveña, que ya sabéis que es un sitio privilegiado aquí en Irún, con la naturaleza, con un ambiente, con el sonido del río, de los animales. Así que, nada, nos quedamos aquí disfrutando, ¿no, Javier? Buen sitio. Bueno, agurro. Gracias. 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 Gracias.